... Aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida y abrimos a continuación el consultorio de Bolsa. Hoy con ayuda de Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Nicolás, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy los índices están subiendo otra vez un poquito, en torno al 0,6%. Vamos a repasarlos, a ver cómo están. 0,8, el IBEX 35, hoy el mejor, ayer fue el peor, pues hoy le toca recuperarse, ¿no? ¿Cómo ve ahora mismo la escena, después de las palabras de ayer de Ben Bernanqui también? Bueno, la verdad es que la escena internacional sigue bastante positiva. Todas las bolsas están subiendo con claridad desde el principio de año, desde el mes de octubre aproximadamente. El entorno monetario es claramente favorable y la economía global está creciendo. Al menos lo que es Estados Unidos, Asia, países del norte de Europa, menos, pero con expectativas de poder crecer este año. Es decir, en general, la situación digamos que es favorable para las bolsas. Lo que pasa es que España, pues bueno, está en una situación diferente. Tenemos por delante todavía una recesión que no sabemos cuándo va a acabar. Tenemos muchos retos por delante realmente, ¿no? El problema del sector inmobiliario, si hay ahí, cómo afecta a los bancos, cómo se va a poder absorber todo eso. Bueno, pues hay muchas dudas, ¿no? Respecto a cómo puede evolucionar la economía española en los próximos dos años. Y eso es lo que mantiene nuestro mercado, pues, bueno, pues parado, ¿no? Al menos estamos parados y no caemos, bueno, vamos a ver si en algún momento el resto de bolsas caen, que nos pasa, ¿no? Pero bueno, por lo menos, al menos, de momento, pues estamos ahí en un proceso lateral desde hace varios meses, ¿no? El que no se conforma es porque no quiere, Nicolás. Bueno, hemos escuchado esta mañana al ministro de Industria, José Manuel Soria, dice que la luz va a subir en abril entre un 5 y un 7% y, desde luego, a lo que estamos todos pendientes es a los presupuestos de este viernes, ¿no? De ahí sí que se puede, ahí sí que hay que estar muy pendientes. ¿Qué espera usted de esas cifras? Bueno, pues ya puede ser una de las claves. Siendo, digamos, optimistas, podemos pensar que la bolsa española está tan parada a la espera de conocer esos presupuestos, ¿no? De ver si son creíbles en el sentido de que el mercado entiende que se puede conseguir esos objetivos de déficit con un daño razonable para la economía. Es decir, si se puede encontrar ese punto de equilibrio entre lograr el objetivo de déficit y que no se vea que la economía va a sufrir demasiado. Pero bueno, pues hay muchos retos por delante. El tema de las eléctricas que has mencionado, pues está claro que la subida del precio de la luz va a ser negativa, pero es que tenemos que cerrar ahí un déficit tarifario muy importante, ¿no? Yo espero que, bueno, pues que logren dar, ¿no? Con la forma adecuada de reducir el déficit de forma que la economía, pues, sufra lo menos posible y que, bueno, pues vamos a ver si en los próximos meses poco a poco esto va mejorando, ¿no? Desde luego complicado son esas, ajustar esos presupuestos sin duda alguna. Hoy se está cotizando ya esa operación de fusión por absorción de Banca Cívica por parte de CaixaBank. Estamos viendo cómo Banca Cívica está bajando, se está aproximando a ese precio que ofrece CaixaBank, que está bajando esta mañana un 11,4% en el mercado, mientras que CaixaBank la tenemos subiendo. En apertura lo hacía un 4%, ahora ha moderado ese avance al 2%. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Natalia Hernández, hay conferencia con analistas de CaixaBank que se están ofreciendo algunos detalles más. Recuérdanos los principales. Bueno, pues sí, conferencia con analistas y a las 10 de la mañana se espera que haya otra para dar más detalles sobre esta operación. Una operación que se realiza a través de un intercambio de acciones. Cinco CaixaBank, ocho Banca Cívica. Supone valorar a la compañía en 980 millones de euros, 1,97 euros por acción. Esto es un descuento del 27% con respecto al precio que marcaba Banca Cívica en su salida a bolsa el verano del año pasado. Dice CaixaBank que esta fusión no va a tener un impacto en los beneficios, porque se hará el ajuste del valor de Banca Cívica a través de las reservas. Son 3.400 millones de euros. El ahorro de costes que se espera ya para el ejercicio 2014 es de unos 540 millones de euros. La compra, según ha comunicado a los analistas, va a ser positiva para el beneficio por acción ya en 2013, pero en 2014 será el impacto positivo del 20%. Exige este canje una emisión de títulos nuevos por parte de CaixaBank y esto puede reducir el tier 1 en 167 puntos básicos. Una fusión, no obstante, que se va a convertir en la entidad más importante por activos de España, con 340.000 millones de euros y 14 millones de clientes. Un apunte más, CaixaBank, para absorber a Banca Cívica, no va a necesitar ayudas. Eso sí, lo que Banca Cívica consumió del FROB, es decir, unos 977 millones de euros serán devueltos en los próximos 12 meses. Gracias Natalia. Nicolás, pregunta obligada. ¿Qué le parece ese precio, ese canje de acciones? ¿Qué pueden hacer o cuál es su consejo para los accionistas, sobre todo de Banca Cívica, esta mañana que están viendo esa caída del 12%? Bueno, mi consejo es que acudan al canje y que de alguna forma se invirtieron en Banca Cívica, pensando en que invertir en un banco en este momento era una opción razonable para, como inversión de largo plazo, que continúen esa inversión, en este caso a través de CaixaBank. El precio, bueno, si vemos un poco lo que han caído los bancos desde el mes de julio, en que salió Banca Cívica a bolsa, pues realmente el precio que se está ofreciendo, pues más o menos está en línea con esa caída general que ha habido. Claro, si uno se plantea que aquí está finalizando su inversión, y dice, bueno, pues compré a un precio, vendo hoy, tengo una pérdida de no sé cuánto. Pero eso es lo que uno se plantearía si se va a salir del mercado, si va a vender las acciones, si se va a ir fuera. Sería una inversión fallida porque nos ha cogido un momento muy negativo para los bancos. Yo me lo plantearía más como pensar que sigo en la inversión, es decir, que esto es un canje de acciones, que me dan unas acciones por otras, que de momento llevo una pérdida acumulada, desde luego en mi inversión, pero que digamos que la historia de inversión a largo plazo sigue siendo factible. Yo creo que estar en CaixaBank es una buena opción ahora mismo, preferible a Banca Cívica como opción independiente. Es un banco más sólido y que tiene mejor capacidad para afrontar lo que tenemos por delante que seguir como Banca Cívica, que ya habían dicho que no podían alcanzar los objetivos de saneamiento. Pues Nicolás, vamos a ver cuáles son las preguntas que hoy nos formulan nuestros oyentes. Vamos a saludar a Javier, que nos llama desde Santander. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Díganos. Mira, que si he pensado preguntar a don Nicolás, veo que Día lleva un tiempo en máximos. Parece que es un valor que se está comportando bien, ¿no?, con los problemas que ha tenido el IBEX. Y era para preguntarle si le ve algo de recorrido a corto plazo o ya sería hora de quitarme las acciones de encima. ¿A cuánto las tiene usted compradas? A 3,50. 3,50. Vale, pues esta mañana está subiendo 0,53%, 3,78% hasta ahora mismo día. Bueno, yo en principio no veo así motivos para venderlo en este momento, claro. Ya veo por su pregunta que más o menos se maneja un poco en el corto plazo, ¿no?, buscando operaciones más cortas. Yo le daría un cierto margen, ¿no?, quizás hasta los 4 euros, que sería un poco el objetivo que veo más de esa tendencia. Y, bueno, pues quizás ahí entonces tomaría beneficios, ¿no? En general me parece que es una buena compañía para mantener ahora, ¿no?, en los próximos meses. Entonces, pero, bueno, pues lógicamente va a tener sus avances y sus retrocesos y como opción de objetivo de corto plazo, le digo, esos 4 euros puede ser razonable. Saludamos a Fernando, nos llama desde Valladolid. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Yo quería preguntarles si con las últimas bajadas de Santander puede ser el momento oportuno de entrar o va a seguir bajando. Muy bien, pues vamos a ver. Santander, esta mañana está subiendo un 1,2%, 6,05 euros. Los bancos, pues sigue siendo el sector complicado en España, ¿no? Yo diría que en el corto plazo, pues veo una probabilidad razonable de que podamos tener, pues una cierta subida una vez que se conozcan los presupuestos, ¿no? Entiendo que en los presupuestos, pues se va a apostar claramente por conseguir ese objetivo de déficit y que, bueno, pues en ese sentido podemos ver en los bancos una mejoría. En Santander, pues está ahí en una zona de soporte, cerca de los 6 euros. Es decir, puede ser un punto efectivamente para hacer una operación así de corto plazo. Ahora bien, no me lo plantearía en este caso como una inversión de largo plazo. Creo que los próximos meses todavía van a ser complicados para los bancos. Y en ese sentido, pues me plantearía un objetivo en el torno de los 6,80 aproximadamente, ¿no? Comprando en 6 euros, si se consigue ese 6,50, 6,80, me daría por satisfecho. Vamos a conectar con nuestro compañero Guillermo Uribe. Le está siguiendo los movimientos de los principales valores europeos. Hay uno que le llama especialmente la atención, el del Royal Bank of Scotland, y también tenemos informaciones sobre Deutsche Bank. Guillermo. Efectivamente, Sandra. El Royal Bank of Scotland sigue siendo el banco que mejor comportamiento está teniendo esta mañana. Está subiendo un 4,68% en medio de esas negociaciones que está teniendo el gobierno británico con el Fondo Inversor Soberano de Abu Dhabi. Vendería entre un 10 y un 30% de la entidad rescatada en 2008. Recordamos que fue el mayor rescate de un banco de la historia. Pagó el gobierno en aquel momento 0,5 libras por acción. Un precio que está muy por encima del precio actual, un 0,29 en 0,29 libras. Por lo que el Estado perdería dinero en esta operación. Ese es el gran inconveniente, aunque el gobierno quiere ir poco a poco devolviendo la entidad a manos privadas. De momento vemos cómo sigue subiendo con fuerza el Royal Bank of Scotland. También está subiendo el Deutsche Bank, un 0,51%. Después de haberse convertido ya en la mayor entidad, en el mayor banco europeo en volumen de activos, subieron sus activos el año pasado un 11% hasta 2,2 billones de euros, superando así a BNP Paribas. Y además unas cifras que son sorprendentes porque tiene el doble de activos que Santander, un 40% por encima de los que tenía en 2006 y alrededor del 80% del PIB alemán. Eso sí, una subida de activos que no ha evitado el castigo de los inversores en bolsa el año pasado, ya que perdió un 25% en 2011 en bolsa. Beber, Guillermo, Nicolás, hablaba antes del Santander. ¿Deutsche Bank le gusta más o no? Tampoco demasiado. Deutsche Bank es un banco que ha optado por una política de crecimiento. Ya habéis mencionado que el tamaño de su balance ha crecido mucho frente a otros bancos que están vendiendo activos, pero sus ratios de rentabilidad la verdad es que son bastante flojos. De hecho, teniendo bastantes más activos que Santander, en bolsa vale una tercera parte menos de lo que vale Santander, lo cual es un reflejo de esa falta de rentabilidad. Me parece un banco demasiado dependiente de los movimientos del mercado. Ahora está teniendo un buen comportamiento, pero no es el banco que más nos gusta. Muy bien, vamos a saludar a José Luis. Nos llama desde Madrid. José Luis, buenos días. Sí, hola, buenos días. Díganos. Y muchas gracias por atenderme. Vamos a ver, mire, yo quería preguntar por la seda de Barcelona, porque veo que día a día está cayendo y cayendo y cayendo. Creo que hoy está a 0,02 céntimos. Y bueno, pues eso es efectivamente. Estoy preocupado. No sé a dónde puede llegar. Si esto puede llegar a desaparecer. En fin, no sé, a ver qué me puede decir el analista, por favor. Muy bien, pues la seda de Barcelona efectivamente está en 0,02 y está bajando esta mañana de nuevo un 3,6%. Nicolás. Bueno, es un desaparecer ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? 0,02 significa que su valor, el valor de sus fondos propios prácticamente es cero. La explicación, pues que es una compañía que está con una situación de deuda no sostenible y que va a tener que hacer ampliaciones de capital. Es decir, va a haber que poner dinero y eso va a significar, pues, digamos, eliminar completamente a los antiguos accionistas, ¿no? O diluir su valor al máximo, como de hecho así ha sido, ¿no? Entonces, la opción de la seda, pues, obviamente no es atractiva para un inversor particular, salvo que uno, bueno, pues quiera poner más dinero ahí, ¿no? Entrar en la próxima ampliación de capital, pero bueno, yo entiendo que esa es una opción de muchísimo riesgo, que es una compañía ahora para que sus accionistas de referencia, pues, la recapitalicen, metan el dinero que haya que meter y, bueno, pues, tomen los riesgos que hay que tomar, pero para un inversor particular, pues, realmente, bueno, si ya uno está atrapado ahí, ya lo ha perdido todo, pues, pues, se queda la expectativa, ¿no? Vender a 0,02, entiendo que no tiene mucho sentido, pero, en fin, lo normal es que en estas ampliaciones de capital el valor se diluya completamente. Vamos a saludar a Vicente, nos llama desde Toledo. Vicente, buenos días. Vicente, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Díganos. Sí, les escucho. Sí, sí. Buenos días. Mire, quería preguntar a la analista que me, en fin, me informara un poco de ACS para comprar. Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Pues, ACS esta mañana está bajando casi un punto porcentual, 20,06 euros. ACS para comprar, nos dice este oyente. Bueno, pues, puede ser una opción de inversión, ¿no? A estos precios ha caído bastante. Bueno, como toda la bolsa española, pues, ACS está presionado, ¿no? Por lo que es la situación de la economía en España, por la situación de endeudamiento, el hecho de que su participación en Iberdrola, pues, acumule pérdidas importantes. Bueno, no es que la situación esté despejada, pero sí es una compañía que, si busca una inversión a largo plazo, con una buena rentabilidad por dividendo, pues, puede ser una opción razonable. Está muy diversificada geográficamente, tiene exposición, bueno, o sea, construcción en todo el mundo. Y espero que poco a poco, pues, vaya saliendo de esta situación, bueno, que está en la mayoría de los valores españoles, la verdad. Vamos a cambiar de sector. Vamos a hablar ahora de farmacéuticas, porque ayer, al cierre del mercado, Almiral informó de que ha llegado un acuerdo con la italiana Menarini. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid, ¿en qué consiste ese acuerdo? Pues, es un acuerdo comercial, como dices, con esta italiana, para concederle a Menarini los derechos de venta del compuesto para tratar el EPOC. Se trataría de un compuesto de aclidinio para enfermedades pulmonares crónicas. Y se podría vender en la mayoría de países de la Unión Europea. Este acuerdo comercial, en un primer momento, contempla un pago inicial por parte de la italiana de 45 millones de euros. Gracias, Natalia. Pues, los títulos de Almiral están subiendo esta mañana más de un 2%. Están en 6,44 euros. ¿Las farmacéuticas, o Almiral en concreto, le gusta o le disgusta? ¿Cómo la ves? Gustar, gustar. Ahora mismo en la bolsa española es difícil encontrar algo que realmente se pueda salir, escapar a la situación. Bueno, salvo compañías que estén muy centradas en el negocio exterior o que sean un poco más defensivas. A mí Almiral como compañía me gusta. Es decir, realmente tiene una buena cartera de productos. Este acuerdo, por ejemplo, es un paso importante para también crecer fuera de España. Entonces, pues sí que es una de las opciones que yo considero razonables que tenemos dentro de la bolsa española. Otra cosa es que, bueno, pues tampoco vamos a esperar milagros en forma de grandes subidas a corto plazo. Pero como una opción de inversión a medio plazo, esperando un poco que de aquí a un año o dos años la situación de un giro en España, pues sí me parece una buena inversión. Pues ahí tenemos esta mañana los índices europeos subiendo en torno al medio punto porcentual. La que más avanza, la bolsa española, el IBEX 35, con un repunte del 0,7%. Está en 8.284 puntos. En Nicolás hacemos una pausa y después seguimos aquí en el consultorio de Capital, la Bolsa y la Vida.